Te voy a contar una cosa, y puede que de primera mano me mandes al carajo. Tu vida importa, porque en la vida te darás cuenta que hay un rol para cada persona que conoces. Algunos se convertirán en una prueba, otros te usarán. Unos te van a querer y otros te van a enseñar. Pero presta atención, especialmente en aquellos que te van a ayudar y van a sacar lo mejor de ti. Y que te aman, a pesar de tus defectos. Esa es la gente no común que el universo pone en tu camino para recordarte que tu vida importa.